Música Pasan los días y van surgiendo nuevas dudas sobre nuestros trabajos. Es verdad que vivimos una situación muy atípica donde se han puesto en marcha mecanismos que no existían hasta ahora. Por un lado ayudas, por otro lado créditos, hablamos de ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, hablamos de contratos que se terminan durante esta época del estado de alarma y que no sabemos muy bien cómo se van a retomar. Por eso cada martes pedimos audiencia a Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas, y él nos abre su despacho para echarnos una manita con todas las dudas que tienen los oyentes, que tenéis vosotros. Sergio Herrero, muy buenos días. Buenos días, claro que sí, Eli, aquí estamos. Bueno, que ya te hemos metido en nómina. Bueno, cuidado con lo que digo, que estoy hablando con un abogado laboralista. Luego hablo y todo puede ser utilizado en mi contra, ¿no? En este caso, en fin. Bueno, que te agradezco mucho que vuelvas a estar con nosotros un martes más. Y los oyentes te lo agradecen más todavía. Bueno, tenemos muchísimas preguntas que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp, 3628-091-117. Ya sabéis que todavía estáis a tiempo de mandar esas preguntas o por escrito o por notas de voz. Y hoy vamos a empezar por uno escrito, Sergio, si te parece. Claro que sí. Tenemos a un oyente que se llama Abel, que nos dice, hola, buenas. Tenía una pregunta. Se me ha agotado el subsidio por desempleo. Tengo un hijo. ¿Me pertenece a alguna cosa? Gracias. Bueno, sí, en principio, si tiene una carga familiar, ¿vale? Y ha cotizado al menos, una vez que agote una prestación, una prestación contributiva, tiene derecho a un subsidio por cuidado de hijos, un subsidio, una ayuda familiar, que lo llaman. Un subsidio que puede tener una duración de entre seis meses y probablemente hasta 18 meses, ¿sí? Si tiene derecho a un subsidio, siempre y cuando entiendo que esté oyente, Abel ha agotado una prestación contributiva con carácter previo. Así que sí, sí, puede solicitar esa ayuda. Pues seguramente Abel se va a poner muy contento porque tenía esa duda. Nos llega una nota de voz de un oyente que se llama Salab. Hola, buenas. ¿Me pueden informar o decir qué prestaciones tenemos los autónomos que no estamos al corriente de pago o autónomos que tenemos alguna deuda? Porque, por lo visto, la prestación extraordinaria no porque hay que estar al corriente. Entonces, ¿qué ayudas tenemos? ¿O es que somos víctimas de nada por muchos años que hemos cotizado? Gracias. Sí, este es un problema, un problema que tienen los autónomos, que para el reconocimiento de prestaciones de seguridad social, uno de los requisitos que le impone la norma es figurar el corriente de pago en sus cotizaciones. Bien. En estos casos, si no están al corriente de pago, no pueden beneficiarse de la ayuda. Tampoco en este caso de la ayuda de cese de actividad extraordinaria que se ha acordado ahora. Sí creo que la seguridad social en esos casos lo que le hace es invitarle al pago, invitarle al pago de la deuda. Si no hacen, si pagan su deuda, en ese caso se benefician de la prestación. Pero muchas veces es un círculo vicioso en el que no se puede entrar. Si no cobro la prestación no puedo pagar la deuda y viceversa. Por eso, desde un punto de vista político, se ha planteado muchas veces la posibilidad de compensar esas posibles deudas que pudieran tener los autónomos con las prestaciones a las que eventualmente pudieran tener derechos. Lo cual tiene mucha lógica y es una idea que ha ido rondando y se ha ido proponiendo, pero de momento no está en vigor y los autónomos tienen ese problema que manifiesta el oyente, efectivamente. Bueno, pues hablaremos con alguna asociación de autónomos a ver cómo van esas negociaciones. Sí, es una reivindicación bastante antigua. Por eso. Bueno, Pedro nos manda un mensaje escrito. Dice, hola, buenos días, me gustaría que me informaran de lo siguiente. Me encuentro de baja médica por ser de alto riesgo al COVID-19 y mi contrato laboral se termina hoy, 5 de mayo. ¿Puedo seguir de baja a pesar de finalizar el contrato? Pues, bueno, es una buena pregunta. En principio, claro, si es una baja preventiva de riesgo, entiendo que la situación de riesgo finaliza con la finalización del contrato. No es lo mismo que si es una baja, digamos, por tener síntomas. Sí. Entonces, en principio podría eventualmente, aunque no, ciertamente no, porque es una baja médica. No, es una baja médica, por lo tanto, es una situación en la que el trabajador no puede trabajar. Entonces, el contrato termina y su situación de incapacidad temporal continúa, se aprorroga, efectivamente, porque él, si mañana le surgiera un trabajo, no está en condiciones de poder trabajar. Por lo tanto, en principio entiendo que debe seguir la misma situación de baja médica y cobrando la prestación, ahora ya viene en pago directo por parte de la Segura Social o de la mutua de accidentes correspondiente. Ya no le pagaría a la empresa porque el contrato se habría extinguido. Bueno, Juanan, vamos con la duda que tiene. Dice, mi jefe ha vuelto a abrir el VAR, suponemos, por lo tanto, que trabaja ahí, pero no nos ha sacado del ERTE a todos y, de hecho, yo me he quedado en él. Mi pregunta es, ¿hay alguna norma para saber por qué unos sí y otros no? ¿O puede elegir el dueño libremente? En principio, el dueño puede elegir libremente, siempre y cuando utilice parámetros que sean objetivos y que no sean discriminatorios en la elección del trabajador, pero si hay trabajadores equivalentes, la iniciativa para elegir qué trabajador sale del ERTE y cuál permanece en él, esa iniciativa la va a tener siempre el empresario. El empresario va a poder elegir qué trabajador es el que se ve afectado. Tenemos otra pregunta muy interesante de Pilar. Dice Pilar, desde que empezó la crisis en mi trabajo no redujeron la jornada. Lo que no nos contaron es que íbamos a cobrar menos por ello. En marzo no lo hicieron, pero en la nómina de abril ya lo hemos notado. ¿Es legal? No, la reducción de jornada, en todo caso, tendría que haber sido temporal y a través de un ERTE, en cuyo caso, por el periodo de jornada que hubieran dejado de trabajar, hubieran estado incluidos en el ERTE y hubieran cobrado prestación de desempleo. Pero reconstruir la jornada de manera unilateral e indefinida entiendo que no es legal. Sería una modificación sustancial de sus contratos de trabajo. Solamente se puede hacer contratos que ya sean de tiempo parcial, no es un contrato de tiempo indefinido, o sea, de tiempo completo, perdón. Y entiendo que en este caso, si el motivo era la crisis sanitaria, la solución correcta por parte de la empresa era haber tramitado un expediente temporal de regulación de empleo por fuerza mayor o por causas organizativas, económicas, etcétera, y haber reducido la jornada de los trabajadores, pero haberlos incluido del ERTE para que se pudieran ver compensada esa jornada que han visto reducida mediante las oportunas prestaciones de desempleo. Bueno, pues, Pilar, ya sabes que no es legal. Así que, en fin, con ese conocimiento, pues ya sabes lo que puedes empezar a hacer. Tenemos nota de voz de un oyente que se llama Kevin. Bueno, ¿qué le decimos a Kevin? Bueno, la verdad que recibimos muchas consultas el mes pasado sobre el retraso en el abono a las prestaciones y, afortunadamente, igual, no sé si la consulta está actualizada, si la he hecho hoy o la he hecho hace unos días, porque sí que tengo noticias de que, justamente, ayer y estos días, esta semana, se están pagando muchas prestaciones de desempleo, o sea, que le han dado un buen empujón al reconocimiento de las prestaciones. Hay que decirle al oyente que si la pidió el 2 de abril, difícilmente le podían aprobar la prestación antes de primeros de mayo, porque el SEPE tiene como día de pago el 10 de abril y prácticamente no había margen para que esa prestación se le hubiera reconocido en tan poquitos días. Así que lo normal es que la cobre ahora, el 10 de mayo. Eso sería lo normal. Bueno, pues, Kevin, ya sabes, si no la cobras el 2 de mayo, nos volves a mandar tu consulta de nuevo y vemos qué es lo que se puede hacer. Yasmín nos dice, Hola, soy administrativa y la semana que viene se acaba mi baja maternal. He hablado con mi jefe, me dice que coja directamente el permiso de lactancia, todo junto, para no regresar de momento. Pero mis compañeros están teletrabajando, así que no entiendo por qué no puedo hacerlo yo. ¿Me lo pueden exigir? Me da miedo, además, que me esté dando largas para luego echarme. Bueno, de momento no tiene que tener miedo a esa situación. Que coger el permiso de lactancia, entiendo que tampoco le perjudica, significa prolongar el descanso, acumularlo. Pero, de hecho, la mayoría de las madres trabajadoras no se le han pedido acumulado. Así que suele ser algo interesante para ellas. La cuestión, efectivamente, es que pasará una vez que se agote ese permiso de lactancia. Pues no puede quedar en situación discriminada respecto a sus compañeros. Sus compañeros están teletrabajando. Entiendo que a ella se la debe de dar la misma opción. Pero, de momento, no parece que tenga motivos de preocupación. El hecho de... Entiendo su inquietud, su incertidumbre, porque todos los trabajadores, claro, siempre temen, en esta situación en la que nos encontramos, que pueda haber soluciones drásticas respecto a ellos. También hay que decirle que la situación en la que se encuentra con un bebé, ¿no?, de menos de nueve meses, está en una situación protegida frente a cualquier despido que sea arbitrario. Es decir que no tenga causa legal, más protegida que el resto de sus compañeros, a los cuales se les podría aplicar un despido improcedente, pero a ella no. Por lo tanto, que tenga una tranquilidad adicional al respecto. No creo que el empresario, sinceramente, en su caso, esté pensando en despedirla. Yo creo que simplemente es una solución para, digamos, ir sumando todos los permisos retribuidos que tiene, en este caso el permiso de lactancia, y luego después regularizar su situación. No creo que tenga motivos de preocupación por el momento, sinceramente. Bueno, pues Yasmin, ya sabes, tranquila y a dedicarte a tu bebé. Tenemos nota de voz y un oyente que se llama Manuel. Hola, buenas tardes. Mire, soy Manuel Jiménez Zay. Era para saber cómo puedo arreglar mi problema. Es que lo que ocurre es que yo estaba dado de baja médica y estaba convalidando un trabajo que tenía a una hora, bueno, a 20 horas al mes. Entonces, el día 17 me dieron de alta médica y el 18 me cumplió el contrato con el trabajo. ¿Qué ocurre? Sigo cobrando 280 euros. Y era para saber cómo lo puedo hacer para poder cobrar la ayuda completa. Gracias. Es que me es imposible por forma telemática. Bueno, pues a ver qué le podemos responder a Manuel, Sergio. Me lo entiendo bien a Manuel exactamente. Si se está cobrando 280 euros, entiendo porque el contrato será el subsidio por desempleo y porque el contrato que se le ha extinguido será a tiempo parcial. No sé de qué manera la podría cobrar el subsidio de manera completa, que creo que es lo que nos pregunta, si la situación era esa. En este caso, como en otros, pasa que no poder hablar con el oyente me faltan datos para poderle dar una respuesta más precisa. En principio, es normal que esté cobrando esa cantidad si el contrato que extinguió era a tiempo parcial. Pero me faltaría poder interactuar para hacerle más preguntas y darle una respuesta más precisa. Pues nada, Manuel. La próxima semana, si quieres, nos vuelves a mandar una nota de voz o incluso podemos hacer una llamada en directo para que le des todos los datos a Sergio y te pueda responder. Bueno, tenemos un... Mira, me acaba de entrar un mensaje. Buenos días, soy Mary. Sí, esta pregunta sale todas las semanas, pero yo creo que hay que volver a repetir. Dice, mi pregunta es cómo me puedo apuntar al paro puesto que mi contrato ha finalizado y he estado de baja por COVID. Dice, he llamado al teléfono que ponen y no contestan. Bueno, hay una posibilidad, claro. Ya hay muchos todavía trabajadores que no tienen... que no se llevan muy bien con las nuevas tecnologías y con Internet. Pero la manera más... El teléfono efectivamente no funciona. Bueno, no funciona, que está saturado y es complicado contactar por ahí. Y la alternativa es entrar en la página sepe.es y hacer una preso de equitud. Creo que se ha simplificado mucho el trámite. Yo he hecho una simulación intentándolo y creo sinceramente que es relativamente sencillo. Rellenar una preso de equitud en la página web, mandarla por allí y automáticamente se genera esa preso de equitud y un gestor del SEPE a los días o las semanas se pone en contacto con nosotros para acabar de tramitarla y reconocernos la prestación. Si no, pues tendrá que esperar a que las puertas del servicio de empleo se abran, que no creo que falte mucho. En todo caso, los plazos no corren y no pierden ningún derecho por esperar. Pero claro, entiendo que son situaciones acuciantes y que necesitan el reconocimiento de la prestación cuanto antes, pero la alternativa no hay otra. Se ha facilitado el que se pueda pedir la prestación sin necesidad de tener una firma electrónica, pero hasta ahí sí que es necesario hacer al menos esa preso de equitud. Tendrá que buscar la ayuda de alguien que se lleve bien con nuevas tecnologías y que le eche una mano. Bueno, tenemos una, yo creo que nos da tiempo, a una nota de voz más. Buenos días equipo. Gracias por estar ahí y por acompañarnos cada mañana. Mi pregunta es para Sergio. A ver, yo estoy de baja en principio hasta el día de hoy por un posible COVID. Tengo dos empleos. Por la mañana trabajo de nueve y media a una y media en una oficina y por la tarde trabajo en un supermercado de tres y cuarto de la tarde a nueve y cuarenta y cinco de la noche. Mi pregunta es esta. En el supermercado donde trabajo han decidido que el personal entre una hora y media antes para salir una hora y media después. Entonces, claro, yo me darán el alta. Hoy me reincorporaré mañana. Marina, si tengo dos trabajos con estos horarios, ¿cómo hago yo para asistir al trabajo de la tarde? Sí, claro, del otro trabajo saldría a la una y media y si tengo que entrar a la una y media en el trabajo de tarde no sé qué es lo que tendría que hacer o si me pueden obligar o qué es lo que tengo que hacer. Bueno, muchas gracias por vuestra ayuda y un abrazo para Sergio y Eli, disfruta de tu fin de largo. Besitos. Bueno, es que la luta de Bobo y Aida nos llegaba hace unos días porque a lo largo de toda la semana hemos ido recogiendo esas dudas. Sergio, que ya tenemos aquí a los informativos tocando la puerta. ¿Me esperas dos minutos? Sí, creo que sí. La contestamos después. Y contestamos a Aida y tenemos una pregunta más de Laura, así que escuchamos juntos las noticias como ya nos ocurre todos los martes y después retomamos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego. Hasta ahora, pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos de nuevo los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Onda Madrid Noticias Buenos días. El paro en Madrid se dispara por la crisis del coronavirus. Nuestra región llega a los 405.000 desempleados tras subir el paro más de un 11% en abril y sumar 41.263 desempleados más. Esos datos no incluyen las 566.000 personas afectadas por ERTEs en nuestra región ni tampoco los autónomos con cese de actividad. Esta es la valoración del presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido. No podemos conformarnos con políticas de subsidios o rentas mínimas que cronifiquen el paro, perpetúen la desigualdad y consoliden el desánimo y la falta de expectativas. Reclamamos un liderazgo claro para tomar decisiones encaminadas a apoyar a las empresas para que éstas inicien una recuperación que ofrezca oportunidades a las personas y riqueza a la sociedad. El gasto en nuestro país en prestaciones por desempleo en abril superó los 4.500 millones de euros con más de 5 millones de beneficiarios. Elena Rivas Es un récord histórico en la cifra de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, lo que incluye también a los 3.300.000 personas acogidas a un ERTE. Son las cifras que acaba de dar el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. 5.197.151 personas van a cobrar las prestaciones. Tienen, por lo tanto, en este sistema de protección social, su principal fuente de ingresos, por no decir en la mayoría de las ocasiones su única fuente de ingresos. La nómina de prestaciones del SEPE de abril es la más alta de toda la historia de nuestro país. En la rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de abril, el secretario de Estado también ha anunciado que están ultimando un acuerdo con la Confederación de Cajas de Ahorro para que puedan cobrar sin esperas aquellas personas a quienes les reconozcan la prestación en este mes de mayo. En total, en nuestro país, la cifra de desempleados supera ya los 3.800.000, es la más alta desde mayo de 2016. Tenemos también reacciones ya al anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la renovación hasta diciembre de los 10.000 profesionales sanitarios contratados para reforzar la lucha contra el coronavirus en la región. Julián Ezquerra, secretario general del Sindicato Médico Amits, exige también la contratación de los residentes. Para poder cumplir el criterio de disponer de 1,5 o 2 camas de UCI y de entre 37 y 40 camas de agudos para seguir progresando en las distintas fases. Madrid necesitaría mantener entre 25 y 26.000 camas abiertas y esto es imposible si no se hubiesen renovado estos contratos y se contratara más gente. Mal están entre los vecinos de Chamberí por la idea de que el Ayuntamiento de Madrid permita a los bares sacar barras a la calle sin afectar a la convivencia vecinal y que ayer avanzó en Onda Madrid la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pilar Rodríguez, presidenta de la asociación El Organillo de Chamberí, acusa al consistorio de no haber consultado a los residentes. A mí personalmente me ha parecido una ocurrencia de juzgado de guardia. O sea, han suspendido las fiestas de los distritos de las que viven muchas pequeñas empresas de los espectáculos, etcétera, etcétera, que se ponen ese tipo de barras y en las que las asociaciones de vecinos nos ponemos. Han suspendido ese tipo de barras, ese tipo de fiestas y va a sacarnos la vicealcaldesa las barras. Es que no lo he entendido muy bien, pero me parece una ocurrencia como para que se lo haga ver. Recuerden que desde hoy los usuarios del transporte público que no lleven mascarillas se enfrentan a multas de 600 euros. Efectivos de la Policía Municipal de Madrid controlan que los viajeros cumplan la orden en puntos como el intercambiador de Atocha. Se les está proporcionando, tenemos material. Si la persona responde bien, hace caso, no desobedece, se pone la mascarilla, no hay ningún problema, es un poquito de sentido común. En algún momento la gente está respondiendo muy bien y se está surtiendo a todo el mundo de mascarillas y tenemos incluso que llamar muy poquito la atención a la gente. Todo el mundo, por lo general, aquí en el intercambiador está cumpliendo. No hay problema en ese aspecto. Y a 24 horas de la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, el Gobierno no tiene atados aún los apoyos suficientes. Tras el no de Esquerra, el PNV condiciona su voto a una cogestión de la desescalada con las comunidades autónomas, según ha indicado en Telecinco el presidente del Euskadi Buro Bachar, Andoni Ortuzar. Mire, yo espero que el Gobierno tenga en estas horas que quedan, de aquí a la votación, suficiente cintura política para abrir la negociación y aceptar las propuestas que le estamos realizando, que son propuestas bastante razonables y desde luego bien intencionadas. Un mando único compartido y una corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado y cada comunidad autónoma. Onda Madrid, el tráfico. Actualizamos la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid persiste el tráfico fluido y muy escaso en todas las arterias principales de acceso a la capital, también de salida y en las rondas de circunvalación M40 y M50. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Hasta entonces siguen informados en OndaMadrid.es. Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en OndaMadrid. Pues ya estamos de vuelta a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana estábamos en pleno consultorio laboral con el abogado laboralista de Legalitas, Sergio Herrero. Nos quedaban un par de cuestiones que nos habéis enviado por contestar. Una de ellas era la de Aida, que nos dejaba una nota de voz. Aida tiene dos trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde. Le han cambiado los horarios y ahora se superponen uno a otro, que es lo que puede hacer. Eso es lo que le pregunta a Sergio Herrero. A quien vuelvo a saludar, Sergio, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué le podemos contestar a Aida? Sí, le han hecho una buena faena, de nuevo, Aida. Sí, sí. Bueno, tiene toda la pinta de que esa modificación que ha sucedido no es legal, porque según contaba el oyente, creo recordar que la modificación ha sido de hora y media lo que le han movido el horario, con lo cual podremos considerar que es una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Cualquier cambio de horario que sea de más de una hora, la jurisprudencia entiende que es una modificación sustancial y entonces para poderse producir tiene que darse unas situaciones especiales, objetivas, que la empresa tiene que justificar y hay que seguir un procedimiento que tiene toda la pinta de que en este caso no se ha seguido, porque la trabajadora estaba de baja y tendría que haberse notificado por escrito con antelación de 20 días a la efectividad de la medida y justificarle las razones objetivas que motiven ese cambio, razones que ella siempre podría impugnar ante la jurisdicción laboral. Si no se sigue ese procedimiento, ya hay un defecto formal claro y esa medida sería ilegal, con lo cual debe litigar contra la empresa para evitar, si no se viene a negociar la empresa, para evitar que esa situación obviamente le perjudique. Aunque la medida fuera legal, la ley en estos casos le reconoce una posibilidad que siempre es interesante, que si no puede compatibilizar ambos trabajos por una modificación sustancial del horario en uno de ellos, tiene también la posibilidad de poder pedir la extinción del contrato con derecho a indemnización de 20 días de salario por año trabajado y derecho legal a desempleo por ese trabajo que ha perdido. Como mal menor podría pedir esa indemnización y ese desempleo. Pero en este caso yo le diría que litigara por la posibilidad de que la empresa revirtiera la medida porque me parece que lo ha hecho de una manera que no es legal. Bueno, pues Aida, ya sabes que en este caso tienes la ley de tu parte. Nos quedaba una más, una pregunta de Laura, que nos dice tengo una peluquería y dada las restricciones he abierto pero para trabajar solo yo no tengo opción por espacio a mucho más. Tengo dos empleadas en ERTE. ¿Hasta cuándo puedo mantener esta situación? ¿Hasta que yo recupere la normalidad o hay algún tope? Bueno, pues esta es una cuestión que está siendo debatida. En principio tiene en ERTE, entiendo que pues fuerza mayor y tiene a las trabajadoras y ahora se les ha permitido abrir con lo cual se podría plantear si efectivamente ese ERTE se lo van a revocar o no. Entiendo que mientras dure el estado de alarma va a poder mantener a sus trabajadoras en ERTE sin problema. Incluso se está pujando por diversos colectivos sobre todo en el sector de la hostelería para que las medidas de ERTE fuerza mayor puesto que las condiciones de reapertura son restrictivas y no se permite un aforo completo de los locales, etc. que se puedan prolongar estos medios de ERTE de fuerza mayor durante más tiempo incluso una vez sobrepasado y haya perdido su vigencia el estado de alarma. De momento no hay nada previsto al respecto pero parece ser que algo así se hará porque si no se van a crear muchos problemas a muchos empresarios hosteleros o en este caso también a las peluquerías y otros establecimientos que pueden abrir pero con una serie de restricciones que impiden que puedan incorporarse todos sus trabajadores al tiempo. De momento puede mantener ese ERTE porque el estado de alarma de momento está vigente hasta el 11 de mayo estamos pendientes y se prorrogará hasta el 25 de mayo y a la expectativa de que se publiquen nuevas normativas que permitan ir prorrogando ese ERTE durante más tiempo. Bueno, tenemos una última, Paco. Dice, sé que habéis dicho mil veces ya en el programa que la empresa no puede obligarnos a coger vacaciones en esta situación pero me lo han vuelto a pedir que coja al menos una semana. ¿Qué hago? Sí, lo hemos dicho mil veces. Bueno, no exactamente así. Es un tema que ya dijimos que era controvertido. El tema de las vacaciones ya desde un punto de vista general pues lo que siempre decimos las vacaciones tienen que ser disfrutadas de como un acuerdo entre empresa y trabajador y el principio general es que la empresa tiene que hacer todo el esfuerzo posible para que el trabajador pueda conciliar su vida familiar y laboral y en este sentido las vacaciones es un aspecto fundamental de conciliación. Las empresas tienen que esforzarse por conceder las vacaciones que los trabajadores solicitan. Pero claro, lo que hemos dicho otras veces situaciones excepcionales como estas pueden conllevar atendidas las razones de fuerza mayor que tiene que ponderar siempre el juez que en algunas circunstancias la empresa pueda forzar a los trabajadores a disfrutar parte de sus vacaciones. Y cuando decimos parte es una pequeña parte. Nunca más allá entiendo del 50% de las vacaciones más de 15 días. Pero algunos días si la empresa acredita verdaderamente la existencia y la justificación de una fuerza mayor quizás sí. Pero también hemos dicho en otras ocasiones que quizás esta imposición hubiera podido tener un sentido y una justificación los primeros días del estado de alarma. Han pasado ya muchos meses desde entonces y las empresas tienen otros mecanismos para poder articular esa situación que no sea al obligar a sus trabajadores a pedir unas vacaciones. Entonces pues le decimos al oyente lo que hemos dicho en otras ocasiones. Es una medida que en principio es ilegal si no cuenta con su con su con su acuerdo. Bueno pues hasta aquí nuestro consultorio de este martes. Sergio que vamos a tener que seguir abusando de ti. Seguramente el próximo martes pues no siguen llegando consultas o sea que perfecto por mí ningún problema. No voy a decir esto que te vamos a meter en plantilla que me voy a meter en un lío. Pero vamos no será por falta de ganas. Muy bien pues nada cuando queráis es verdad. Un beso enorme Sergio Herrero abogado laboralista de Legalitas hasta la semana que viene. Hasta luego.